Pero bueno, pobrecito Alucín, sueña que es grande, que está en grandes escenarios, que lo invitaron a una alfombra roja y que llegaron los grandes artistas. Bla, 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 puras mamadas de este cabrón. Porque si este cabrón no paga, no hay ni madres. No hay nada, señores. Todo lo tiene que pagar. Los artistas que van a ir no son artistas, no son estelares, son artistas de medio pelo, que fueron en sus tiempos muy famosos, pero ya no. Entonces, todo es un circo, un teatro, puras mamadas de ese cabrón. Además, que como ya les dije ayer, ahorita me estaba diciendo una persona que estuvo ahí, que las tablas de arriba están amarradas con un cable. Y que con el sonido y la vibración de la música se puede caer el techo. Pero bueno, señores, yo no sé si los bomberos sepan en qué condición está eso. Porque, pues, él hace lo que se le da su pinche gana siempre. No le importa la seguridad de la gente, no le importa nada. Él solamente le importa que la gente lo voltee a ver. El señor es un narcisista y un psicópata. Ya lo explicaron los psicólogos, ya lo explicaron los psiquiatras. Tiene esa condición. Es un narcisista. A él no le importa nada. Es un narcisista.